Para volar una presa hacen falta muchos kilos de explosivo y se puede hacer desde dentro, como dice Ucrania que ha sucedido, o desde fuera, con bombas o misiles. Es la versión de Rusia. La presa de Novak Ahovka está en territorio controlado por Moscú, justo en el límite del río Nieper. Ampliar esa barrera natural e inundar las regiones ribereñas dificultaría una contraofensiva ucraniana a través del río y permitiría mover a las tropas rusas hacia otras regiones donde Kiev sí prepara el asalto. El camino de Zaporilla a Melitopol es el más corto para cortar la zona rusa y para qué se van a enfangar en atravesar el río. Otras fuentes militares españolas consultadas por TVE consideran que es Ucrania la que se beneficia. El eventual sabotaje se produce junto a las incursiones en Belgorod, el ataque a los flancos de Bakhmut o los recientes combates en torno a Buledar. Por ahora sufren los civiles. El agua para los cultivos ucranianos, la península de Crimea y la central nuclear de Zaporilla está comprometida. Aunque en el caso de la central no hay riesgo inmediato y existen fuentes de agua alternativas para refrigerarla, informa el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Con sus tres perros y 30 gallinas, este hombre de la margen ucraniana del río va a buscar cobijo en las zonas secas. Aquí todos culpan a Rusia. Sea quien sea, el saboteador habría violado los convenios de Ginebra. Prohíben expresamente atacar obras que contengan fuerzas peligrosas, como las presas, los diques y las centrales nucleares. El Kremlin ha negado tajantemente tener nada que ver con la rotura de esa presa y ha acusado directamente a Kiev. Su portavoz, Dmitry Peskov, habla de sabotaje deliberado con el objetivo, dice, de dejar a Crimea sin agua y para desviar la atención de los supuestos fracasos del ejército ucraniano en su contraofensiva en el este del país. Según la versión de las autoridades prorrusas de la ocupada Gersón, ha sido un ataque de las fuerzas armadas ucranianas, un ataque nocturno con sistemas de lanzamiento múltiples. Esos cohetes habrían dañado las válvulas de la compuerta y provocado esa salida incontrolada de agua. Han calificado este ataque de terrorismo y dicen que los daños en la central hidroeléctrica son tan graves que no podrán repararla, tendrán que construirla de nuevo. El nivel de agua ha subido varios metros en los alrededores de la presa hidroeléctrica de Nova Kajovka. En la zona crítica viven unas 16.000 personas. Las inundaciones afectan a más de 80 poblaciones del sur de Ucrania, una región de cultivos agrícolas intensivos. Aquí se producen las mayores exportaciones de cereal mundial. Esta presa, la presa de Kajovka, está en la zona bajo control ruso, en esta zona que ven en color rojo y que Putin se anexionó tras la invasión hace ya ocho meses. Ese río separa a las tropas de ambos bandos. La explosión ha causado daños irreparables. 600 metros de la presa han quedado prácticamente destruidos y el agua pasa por ahí sin control. El río Nieper se utiliza en la central de Zaporilla y han tenido que activar los mecanismos de emergencia. Cerca de la central destruida está esta zona, Gerson, una de las principales ciudades del país. El presidente Zelensky habla directamente de terrorismo ruso, mientras el Kremlin niega ser el responsable de este ataque. Nadie asume aún la autoría. Estamos en directo en Moscú y también en Ucrania, donde de momento lo más importante, Alberto Freyle, son las evacuaciones. Eso es, evacuaciones que ya se están produciendo aguas abajo sobre este río Nieper, en torno a esa presa destruida, que es el último de los seis grandes embalses sobre el río, un lago artificial de poca profundidad, pero con 200 kilómetros de longitud. Hay en torno a un centenar de poblaciones afectadas. Según las autoridades militares, eso serían en torno a 16.000 personas, como habéis dicho antes. Se les están trasladando principalmente a Mikolaev, también en menor medida a Odessa y a Gerson. Según el regulador atómico ucraniano, Energoatom, también según el regulador ruso, el estado de esa central nuclear de Zaporilla, muchos kilómetros arriba de la rotura de esta presa, es de momento estable. El presidente Zelensky ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional, acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra para tratar de hacer más difícil la posibilidad de mermar la capacidad de que puedan llevar a cabo una contraofensiva. Precisamente el jefe de la diplomacia europea asegura que la voladura de esa presa es un crimen de guerra. La gravedad de este ataque ha despertado críticas en muchos países europeos que ya alertan, Marta Carazo, de que estamos ante una nueva fase en el conflicto. Sí, desde luego, al menos aquí en Bruselas, todos coinciden que esto es una nueva escalada del conflicto, que es un ataque, creen aquí, deliberados sin precedentes y que es una nueva dimensión de las agresiones y las brutalidades rusas. Dice Josep Borrell, la Unión Putin, dice la Unión Europea, no duda en utilizar otra vez el hambre o en este caso la energía como arma de guerra. Y también coinciden todos aquí en lo que decíais al principio, esto es un crimen de guerra y Rusia tiene que pagar por ello. Aquí el Centro Europeo de Coordinación de Emergencias está monitorizando la situación. La Unión Europea está lista por si tiene que enviar ayuda. En un ataque que ha dicho el comisario de Medio Ambiente, que es un ecocidio también por las consecuencias graves para todos los ecosistemas, justo cuando estaba reuniéndose con el ministro de Medio Ambiente, también ucraniano, aquí en Bruselas. Un ataque al que también ha reaccionado la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg en Eslovaquia ha dicho que es algo indignante, que pone en riesgo la vida de miles de personas. Un ataque, que ha dicho el canciller Sol, que encaja perfectamente con la forma en que Putin hace la guerra que es atacando, dice, objetivos civiles. Seis debates en poco más de un mes son para Feijó una ocurrencia. Acepta por ahora solo uno de ellos. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. Pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian. El gobierno le acusa de evitarlos y de buscar solo el ruido. Es que no tiene sentido que se esconda. Se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en el insulto, en la mentira. Feijó asegura que su intención es no presentarse a la investidura si no es el más votado y pide a Sánchez que haga lo mismo. Y sobre sus planes, si llega a la Moncloa, admite que eliminará entre cinco y seis ministerios como el de Igualdad o Consumo y alguna de las leyes bandera de la legislatura. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir. La ley trans la voy a derogar. La ley de memoria democrática la voy a derogar. Otras leyes como la ley de eutanasia la tendremos que ver. Y esas palabras para el gobierno solo buscan el retroceso. Es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijó es derogar, es destructivo. Y desde Igualdad creen que es una respuesta reaccionaria y un retroceso para el feminismo y el movimiento LGTBI. La pandemia provocó un atasco en la sanidad pública y ahora con más gente trabajando también sube el número de bajas. Sobre todo apuntan los expertos en sectores como la industria, la construcción y los servicios. Los mayores niveles de asentismo se están dando en sectores que también tienen que ver con el sector servicio, por ejemplo el sector sanitario. Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades que más bajas laborales registraron. En 2022 se abrieron 6,8 millones de procesos por enfermedad común. Fuentes de seguridad social reconocen que están detectando un aumento tanto en las bajas como en su duración y sobre todo en las vinculadas a problemas traumatológicos y de salud mental. Los sindicatos están preocupados por el repunte y piden que las mutuas tengan un papel más activo. La sanidad pública tiene tiempos de respuesta muy exagerados, tiempos de respuesta inaceptables y al mismo tiempo hemos observado que las mutuas patronales, que son especialistas en temas traumatológicos, tienen recursos que están infrautilizados. Una preocupación que comparten los empresarios. Fuentes de la COE piden a las mutuas que reduzcan los tiempos y señalan que el incremento de bajas genera un grave problema de productividad, algo que apuntan también los expertos. Al final la preocupación de las empresas no es solamente sobre el cómo puede afectar las ausencias desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista del quino laboral, sino también desde el punto de vista del coste. Según las mutuas, esta tendencia al alza se mantendrá este 2023. A tres días de que acabe el plazo para presentar una candidatura conjunta, el tira y afloja entre los partidos de la izquierda se tensa. Fuentes de la negociación próximas a sumar ven posibilidades de acuerdo, pero apuntan a que algunos partidos piden demasiado. El objetivo es cerrar el pacto del jueves para que la militancia de todas las formaciones puedan validarlo. Pese a los llamamientos de Podemos a ser discretos, Pablo Iglesias ha acusado a los comunes, Compromís y Más Madrid de poner vetos. Tres territorios donde hay tres fuerzas políticas que están diciendo abiertamente, con Podemos no, Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Esas formaciones lo niegan. Que no son ciertas y Compromís no está vetando a nadie. Los comunes aseguran que la dirección estatal de Podemos les ha trasladado que están intentando pactar con Esquerra una lista conjunta en paralelo a las negociaciones con Sumar, algo que les ha sorprendido. En las elecciones municipales como en Podemos y por tanto nos avala nuestra trayectoria de trabajo conjunto y por tanto en esa línea trabajamos. Publicanos lo han desmentido con rotundidad y los morados guardan silencio. Hoy un concejal de Más Madrid dice que el camino marcado por Garzón es el que deben seguir Montero y Belarra y que Iglesias al imponerla dice pone en peligro el acuerdo.